Todos podemos hoy día capitalizar nuestros más de 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú has decidido dar a conocer tu marca personal o tu proyecto empresarial, Resorte Media cuenta con los equipos audiovisuales y los espacios de grabación para hacer eso realidad con la más alta calidad visual. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer ese sueño realidad. Y es así como la corrupción siempre vive en el Estado. Con un truco tan básico. Deja que eso coja, digamos, mojo ahí como se dice. Esperando a que la gente se desespere de dinero y ahí comienza la zafra. Eso es la corrupción del Estado. Ricardo Nieves reveló dos datos que me mandaron inmediatamente a la reflexión sobre el perfil de Miguel Cruz. No hay que entrar en detalle. Si usted es dominicano y ha estado en el país en los últimos seis días, sabe perfectamente quién es Miguel Cruz y de lo que se le acusa o lo que él mismo confesó que hizo. Dijo que en el largo interrogatorio ante el Ministerio Público, Miguel Cruz comió tres veces y que culminado él mismo tomó una siestecita de nueve horas. Y tú te preguntarás, a Neudis, él tenía hambre, comió todas las veces que tenía hambre y como estaba allí, pidió comida, se la dieron. Bien. Y luego se fue a dormir durante nueve horas. Es normal, estaba cansado. Todo eso, señores, es normal en una persona que lleva una vida cotidiana. Todo eso es normal en una persona que no está, oiga bien, que no está sometida al susodicho estrés que representa verse involucrado en una situación como en la cual está involucrado ahora mismo Miguel Cruz. Que él se manejase de esa manera, que comiese tres veces y que echase un sueño de nueve horas, no se corresponde con el perfil de una persona que está sometida a semejante estrés. Si Miguel Cruz pudo realizar todo eso, es simplemente porque no tiene remordimiento. Es simplemente porque no tiene cargo de conciencia. Ningún ser humano, oigan esto, que se haya visto involucrado en semejante situación y haya manifestado un asomo de preocupación, va a comer tres veces. Para que usted tenga una idea de qué estamos hablando. Cuando a ti te votan un buen dominicano, tú te sumes en tristeza. Tú no quieres comer durante un buen tiempo y se te dificulta dormir. Que Miguel Cruz haya comido tres veces y dormido nueve horas, significa que no está sometido psicoemocionalmente a ese proceso de, digamos, de pensar, reflexionar y decirse, ¿qué fue lo que hice? He aniquilado, le he arrebatado la vida a un amigo. Una persona que esté pasando por ese proceso no tiene apetito. Una persona que esté pasando por ese proceso, créanme, le es muy difícil conciliar el sueño. La familia, digamos, la familia afectada por esta tragedia no es la primera vez que enfrenta esto. Y lo digo porque hay un presidente ya fenecido, digamos, el abuelo de Orlando Jorge Villegas, que pasó por un proceso traumático que equivale a una especie de aniquilamiento. Pero este no en el ámbito físico, sino en el ámbito moral. Muchos años después, se dice que el mismo Joaquín Balaguer manifestó arrepentimiento de cara a lo que en su gobierno se hizo contra Salvador Jorge Blanco. Literalmente hablando, un buen dominicano, meterlo preso. Eso equivale, señores, a lo mismo que ellos han vivido ahora. Porque les aniquilaron en vida la moral, digamos, del patriarca de la familia. Una familia que pasó por ese proceso. Créanme que desde el hijo al nieto tomaron muy en cuenta el valor de lo moral, socialmente hablando. Porque ya vieron cómo su padre, fruto de un tema estrictamente político, pasó por eso. ¿Y qué quiero manifestar con esta acotación que acabo de hacer? Que precisamente el ámbito de lo moral es lo que ellos quieren preservar. Pero es en ese ámbito donde ellos en lo adelante deben tener mucho cuidado de cara al proceso jurídico que se va a seguir contra Miguel Cruz. Porque si dije al principio que Miguel Cruz pudo dormir nueve horas y pudo comer tres veces en medio de ese interrogatorio, lo pudo hacer porque es una persona que no está manifestando un proceso de cargo de conciencia. Y si ya aniquiló físicamente a Orlando Jorge Mera, ese perfil psicológico que estoy viendo ahí, me da a mí como resultado que es una persona que no va a tener problemas con pasar a la segunda fase, que es aniquilar socialmente el buen nombre de su padre. En todos los ministerios que componen el Estado hay corrupción, independientemente de la buena voluntad de un ministro, independientemente de que un ministro tenga como resolución impedir que en la institución que le tocó dirigir haya corrupción, él no puede garantizar eso. Él no puede, digamos, ser ese elemento que la impida a un 100%. Incluso los presidentes, todos, han tenido el tino y la sensatez de decir que ellos no pueden garantizar eso, que no va a haber corrupción. Por eso es que se limitan siempre a decir que la van a castigar, porque ellos saben que va a haber corrupción sí o sí. Fíjense, por ejemplo, en el caso, digamos, de cualquier permiso que usted pida en el Estado. Un trámite burocrático que debería salir rápido, pero siempre se demora. ¿Y por qué se demora? Porque el funcionario de cuya firma depende ese permiso, alarga ese proceso de manera voluntaria, con premeditación, provocando que quien lo solicita se desespere y busque la forma de pagar por eso. No tiene que salir él mismo a dar la cara. No, un lacayo se encarga de eso. Y es así como la corrupción siempre vive en el Estado, con un truco tan básico. Deja que eso coja, digamos, mojo ahí, como se dice, esperando a que la gente se desespere de dinero, y ahí comienza la zafra. Eso es la corrupción del Estado. Miren el caso de Miguel Cruz. Miguel Cruz, ¿qué buscaba exactamente él reunido con el consultor jurídico? Ustedes me están copiando ya por dónde va esto. Entonces, Miguel Cruz, con toda seguridad, se conoce las interioridades del Ministerio de Ambiente. Y si ya él fue capaz de hacer aquello, y si fue capaz de no manifestar arrepentimiento ni cargo de conciencia, ahora hay una fase que sí le puede tocar, que sí le puede tocar, que sí lo puede sensibilizar, y es la imagen que él tenga, no ante la opinión pública, sino la imagen ante su familia, ante su círculo más íntimo. Y esa imagen, ante su círculo más privado, importa lo suficiente como para tratar de salvarla. Él no puede hacer nada de cara a la opinión pública, pero de cara a los seres que él quiere en vida, él sí tiene que tratar de restablecer su imagen. Y es ahí donde se va a dar un proceso de justificación. Oigan bien, no aceptación, no, 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 sino de justificación y comprensión de lo que hizo. Aunque a nosotros, desde fuera, nos resulte incomprensible, pero él en su fuera interno, de cara a sus hijos, entiende que sí. Y ese proceso se va a dar sobre la base, muy probablemente, de marchitar la imagen del fenecido en el ámbito moral. Es allí donde la familia que le queda, que le sobrevive, Orlando, Jorge Villegas, su hermana, la viuda, tienen que tener cuidado. En un intento por parte de Miguel Cruz, por aquello de querer salvar su imagen ante sus seres más cercanos, de decir cualquier cosa, cualquier cosa que se le pegue al, hasta hace poco, ministro de medio ambiente. Es ahí donde esa familia que ya vivió un proceso similar de cara a Salvador Jorge Blanco pudiera enfrentarse ahora si es tomada por sorpresa a un proceso similar, pero en esta vuelta con Orlando Jorge Mera. Ese señor comió tres veces. Ese señor pudo dormir nueve horas. Estoy citando los datos que reveló Ricardo Nieves. Y si es así, estamos ante una persona que poco o nada le va a importar decir unas cuantas cosas que empañen la imagen, la buena imagen, por cierto, del ministro Orlando Jorge Mera que hay que decir. Bueno, miren, yo les voy a decir algo. En los dos años que yo tengo trabajando en esta plataforma, los quismes que me llegan a mí de ministros, ustedes no se imaginan. Es al revés. Yo me quedo corto y hay decenas de cosas que uno no dice. Yo nunca escuché nada. Es una verdad que nunca escuché nada negativo del Ministerio de Medio Ambiente y del ministro Orlando Jorge Mera. Puedo dar fe y testimonio de eso, que a mí no me llegó un solo chisme de ese señor. Dios está ahí y puede decir, no, es verdad, o sea, a mí, puedo decirlo, nunca escuché absolutamente nada malo de ese señor. Y digo esto porque en ese juicio que viene ahora, lo poco o mucho que dure, ahí se van a decir cosas y esa familia debe estar preparada para ese tipo de ataque. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento expandiéndose en toda República Dominicana. Por eso es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Llama o escribe ahora mismo para que te conectes directamente con el sol y reciba su energía a través de ser solar. ¡Suscríbete al canal!